Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otra cápsula del Rincón de Isolda de Gira por Europa. Me encuentro en un pueblito encantador llamado Zorecina en la comuna de Cremona, que imagínense que es como si fuera a decir el Cibao. Este pueblo tiene 100 años de existencia y su lema es Zorecina, cultura, empeño y pasión. De verdad que es un pueblo hermoso, escuchen cómo están ahora los campanarios sonando. Hemos visto que es un pueblo muy religioso, acaban todos de salir de la iglesia y me gustaría que mostráramos un poco hacia allá para que vean qué lindo es este pueblo, que es donde vivió hasta sus últimos días mi tía Irma, la mayor de 10 hermanos, nacida en Puerto Plata y terminó sus días aquí en Italia, Zorecina. Hermoso pueblo, me encantador, me llevo un lindo regalo. Así que hasta pronto, ya veremos desde dónde transmitiremos la próxima cápsula del Rincón de Isolda. Suscríbete a mi canal de YouTube buscando Isolda Peguero. ¡Chao!